¿Qué pasa si Samsung utiliza la feria de la IFA de Berlín a principios de septiembre para presentar su nuevo Galaxy Note? Pero parece que este año no será así y la compañía adelantará la presentación por el lanzamiento del iPhone 6S. Se espera que Apple presente su nuevo iPhone en otoño, en su gran evento después de la IFA, por lo que es comprensible que Samsung busque asegurarse un periodo más largo para promocionar su producto. La compañía surcoreana hizo algo similar el pasado verano con el lanzamiento del Galaxy Alpha. Lanzó su terminal en agosto, aprovechando un momento en el que tradicionalmente no suele haber lanzamientos de productos. Con el Galaxy Note 5 es probable que haga algo parecido. Podría presentarlo durante el verano y luego exponerlo igualmente en la IFA. Su fecha de lanzamiento real probablemente se superponga con la presentación del nuevo iPhone, pero estaría disponible un par de semanas antes.